Amar Los tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyido llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones Fueron los labios tuyos música en mi cantar Y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores Son esos labios tuyos mi destino fatal Dicen que con el tiempo los recuerdos se fuman Se ahonda en el olvido lo que fue una pasión Mentira cuando mueras si bajas a mi tumba Verás que aún por viarte la llama de mi amor En mi loca bohemia he amado a otras mujeres Con la fe de infinidad del que quiero olvidar Más siempre me atormentan tus ojos soñadores Y nostálgicamente suspiro el evocar Que de reminiscencias hay en los sueños míos Crepúsculos enteros he llorado por ti Que aún están mis ojos del llanto humedecido Evocando esas horas que aún viven en mí Más siempre me atormentan tus ojos soñadores Más siempre me atormentan tus ojos soñadores